Música Implementación de nuevas prestaciones para el personal de base Como que es un ejemplo del desempeño docente que por años de antigüedad se le otorgará y se le dará un recurso en el personal de base Es decir, simplificando más o menos el material en algo, ¿cuándo se está recibiendo un maestro? Bueno, no tengo la nota ahora, pero en esta prestación se darán cada 15 de mayo Finalmente, cada 15 de mayo se necesitamos a los compañeros para que se le dará un recurso Ahorita, bueno, entonces, ¿cómo queda el sueldo de los trabajadores? El sueldo durante 50 estuvo estableciendo, estuvo desarrollando de acuerdo a la Dirección General de Educación de Trabajadores Inicial de la DG Ajá, es decir, ¿por hora clase se les pagaba cuánto? Como logro de acuerdo a la Dirección General de Educación de Trabajadores Inicial de Trabajadores Iniciales No tengo el sueldo, pero si quieren aproximar la reunión, pues le damos la equiparación, ¿verdad? Para que se vea el porcentaje de cómo se ha metido el sueldo ¿De qué otras prestaciones se les incrementó? El sueldo total de 60 prestaciones durante estos 5 años hasta el colegio de la bachillería ¿Cuántos trabajadores son más ausentes? ¿De todo el Estado? ¿De todo el Estado? ¿Y la homologación entró en vigor a partir de...? ¿Del 2006? ¿Del 2006? Pero bueno, en cierto momento será un boletín para que ustedes también Lo tengo ahorita, lo importante es que se realice el pago de este proceso del 2010 ¿Por qué? ¿El futuro de la Argentina? ¿Cómo pasó todo el mundo ?